hola hola amigas y amigos bueno pues estamos aquí un día más estoy realizando una labor grandecita pero mientras quería mostraros esta puntilla esta puntilla que sirve perdón pues como encaje pues para una toalla para una sábana para lo que vosotras desees mide aproximadamente unos 17 centímetros de ancho y es para utilizarla con un hilo de un 20 de algodón del número 20 o similar vale entonces como podéis ver a tiene una ligera onda de remate en punto de lienzo al final con sus torchoncitos todo esto de aquí lo voy a hacer como zona de arañas con la araña que vosotros queráis la que más os guste yo seguramente le haría una araña a medio punto más que nada pues porque como hay muchas para que quede diferente luego aquí tenemos en la zona pues de los zig zag con punto de lienzo también aquí bordeando a toda una zona de punto de la virgen como no pues también nuestros puntos filigrana y nada un pie súper sencillito con varios hilos en el interior y más o menos siguiendo los pasos que yo le he dado tendríamos aproximadamente unos 51 51 pares de bolillos entonces aquí le he hecho pie pero también tenemos lo que es la esquina por tanto no tenemos por qué terminarlo con un pie arriba sino que podemos poner lo que es la esquina tirar hacia el lateral un poquito y luego pues ya ves a ver que la pongamos aquí encaradita como podéis ver en cara perfectamente al pasa es que con una mano es un poco difícil a ver no me hagas quedar mal bueno a ver un segundico más para acá bueno ahora no quiere encarar a ver lo que antes hace un momentito lo he probado digo lo pruebo primero ahí es en cara perfectamente la unión entonces podemos hacer lo que es aquí un trocito para lo que es el remate del lateral vale aquí vendría lo que es el pie o así y aquí recto vale para el remate del lateral si lo queréis con hondita vamos tirando recto recto los centímetros que vosotros necesitéis vale y luego pues lo finalizaríamos igualmente con el trocito de la de la onda haciendo la esquina y no en esta esquina aquí no van dos puntitos de separación va continuada vale donde tenemos los dos puntos de separación es aquí para formar la onda la onda igual pues tenemos las mismas zonas vale y yo creo pues que puede quedar muy bonita y nada solo quería mostraros la entonces a que iba a decir yo que iba a decir yo pues nada espero que os guste la pongo a vuestra disposición os dejo el enlace del social commerce en la descripción del vídeo y también si queréis pues podéis escribirme por whatsapp al teléfono 6 18 54 17 77 y para lo que necesitéis vale pues venga un abrazo grande grande y espero que os guste yo creo que quedará preciosa preciosa es muy sencillita de hacer y muy bonita un beso grande 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 y hasta la próxima labor chao chao